Ese amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es pa' que no soñé Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado, es que no es sobre amor Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor Ese amor que siempre es sincero, tú sabes lo que es el miedo, no parece ser real Que me importa haber sufrido, si ya tengo lo que quiero, y me das felicidad En un mundo tan duplado, solo tú, amada amante, que me das todo el amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Ese amor que tú me has dado, ese amor que no esperaba, es la vida en un instante, es la vida en un instante, es la vida en un instante Es que no es la vida en un instante, es la vida en un instante, es la vida en un instante, es la vida en un instante Ese amor que siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, parece ser real ¿Qué importa habré sufrido? Si te tengo lo más pequeño Y me da felicidad En mi mundo te han mirado Solo tú amas amante Y no es solo por haber Amarás amante Amarás amante Amarás amante Amarás amante Amarás amante Amarás amante Amarás amante